¿Alguna vez nos toca perder lo que más queremos? ¿Alguna vez nos quedamos sin camino? Pero en esa vez o cada vez Dios es el único que puede abrir una puerta donde ya no hay salidas Solo basta que nunca pierdas la confianza en Él Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino Muriéndome de frío Yo de repente me quedé llorando Con una pena clavada en mi pecho Sentí como caer en un pesado sueño Estando yo despierto Y si me ven hoy con la frente en alto Y si me ven que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré Y es porque aunque sufrí Lo perdí todo pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en Él Fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó Mi cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida Menos la vida Menos la vida Porque mi vida está Guardada en su amor Yo de repente me quedé sin nada Yo que tal vez un día tuve todo Apenas me quedó mi llanto, mi guitarra Y un buen día de esos pocos Yo de repente me quedé tan solo Yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino Muriéndome de frío Y si me ven hoy con la frente en alto Y si me ven que aún sigo yo cantando Es porque aunque lloré Y es porque aunque sufrí Lo perdí todo pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en él Fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó Mi cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas Más en la vida Más en la vida Menos la vida Porque mi vida está Guardada en su amor Fue mi confianza en él Fue la certeza de saber Que Dios jamás olvidaría mi dolor Todo se derrumbó Todo se derrumbó Mi cielo se nubló Pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida Menos la vida Porque mi vida está Guardada en su amor 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 Vengo a contarte De mis heridas Tristes palabras Señor Son mi oración Si ves que lloro Mientras te cuento Es que es tan grande El dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces Que me han herido Son los recuerdos dolorosos De mi ayer Los malos tratos Que he recibido Y esas crueles palabras Un día marcaron Todo mi ser Sana mi herida Sana mi herida Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Jesús Yo estoy Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Entre tus manos Yo estoy Son mis errores Son mis fracasos Son esos miedos Que yo llevo En mi interior Es el sentirme Menos o más que otro Es no aceptarme Así Como soy Son esas veces Que me fallaron Son los rechazos Y el amor Que no recibí Esos momentos En que me he sentido Solo Son esas cosas Que nunca tuve Y las que perdí Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Entre tus manos Yo estoy Sana mi herida Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos Jesús Yo estoy Entre tus manos Jesús Yo estoy Entre tus manos Jesús Yo estoy Yo estoy Yo estoy ściach Yo estoy Yo estoy My Tales Spark disappoint Yo he pasado noches oscuras y amargas, noches que parecen una eternidad, noches donde solo me acompaña el llanto y la soledad, la soledad. Y llegué a pensar que Dios ya me olvidaba, y llegué a creer que todo terminó, pero no sabía que Dios me miraba con tanto amor, tanto amor. Y vino la mañana, no hay oscuridad sobre mi ventana, y vino la mañana, todo me cambió cuando no lo esperaba, y vino la mañana, y hoy en mi ventana, todo es claridad. Y vino la mañana, no hay oscuridad sobre mi ventana, y vino la mañana, todo me cambió cuando no lo esperaba, y vino la mañana, y hoy en mi ventana, todo es claridad. Y vino la mañana, y vino la mañana, Dios aprieta, pero no ahorca, Dios se calla, pero no se va, No me dio todo lo que he pedido Quiso darme mucho más Y vino la mañana No hay oscuridad sobre mi ventana Y vino la mañana Todo me cambió cuando no lo esperaba Y vino la mañana Y hoy en mi ventana Todo es claridad Y vino la mañana Y vino la mañana No hay oscuridad sobre mi ventana Y vino la mañana Todo me cambió cuando no lo esperaba Y vino la mañana Y hoy en mi ventana Todo es claridad Y vino la mañana Y vino la mañana La mañana Beso de Cristo estoy aquí En la cárcel de su amor Tiré las llaves hacia el sol Pues no quiero salir Beso de Cristo estoy aquí Que adoro esta aflicción Beso de Cristo estoy aquí Fue solo así mi corazón Pudo ser feliz Fue solo así mi corazón Pudo ser Destinado por siempre a su salvación Y a vivir en la celda de su bendición Que nadie me saque de aquí Condenado a la paz y a curar mi dolor Vigilado de cerca por su gran amor Soy el preso más feliz Soy el preso mejor Porque soy el preso del Señor Oh, yo, yo, soy el número One, two, three, no lo sé Solo sé que soy feliz Y es que soy el preso mejor Porque soy el preso del Señor Oh, yo, yo, soy el número One, two, three, no lo sé Solo sé que soy Preso feliz Preso de Cristo estoy aquí Una gracia que no merecí Y es que le abrí mi corazón Y sea dueño de mí Y sea dueño de mí Preso de Cristo estoy aquí Prepable de seguir su cruz Déjame hablarte de Jesús Y el preso, el preso, el preso Será tu verdad Destinado por siempre a su salvación Y a vivir en la celda Y a vivir en la celda de su bendición Que nadie me saque de aquí Condenado a la paz Y a curar mi dolor Vigilado de cerca por su gran amor Soy el preso más feliz Soy el preso mejor Porque soy el preso del Señor Oh, yo, yo, soy el número One, two, three, no lo sé Solo sé que soy feliz Y es que soy el preso mejor Porque soy el preso del Señor Oh, yo, yo, soy el número One, two, three, no lo sé Solo sé que soy Preso feliz Soy el preso mejor Porque soy el preso del Señor Oh, yo, yo, soy el número One, two, three, no lo sé Solo sé que soy Preso feliz Déjame hablarte de Jesús Y el preso Serás Haz de mí tu fiel adorador 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 Para cantarte Para cantarte Para alabarte Para adorarte Para adorarte Oh, Jesús Para cantarte Para alabarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Oh, Jesús Haz de mí tu fiel adorador 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 para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús. Para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús. Te quiero, te adoro, mi Cristo. Haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador. Para cantarte, para alabarte, para adorarte, oh Jesús. Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Tomo la firme decisión de entregarte el corazón. Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Te amo, te quiero, te adoro, mi Cristo. Haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. Haz de mí, Señor, haz de mí tu fiel adorador. 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 Yo con los escombros de mi vida, solo tú puedes cambiar lo que ya nadie cambiaría Dime Jesús, ¿qué hago yo con esta vida? Si es que puedo llamarle vida a lo que estoy viviendo Si siento que me muero día a día? Dime Jesús, ¿a dónde diré yo mis pasos? Si solo me espera el rechazo y hasta mi familia dieron por perdido mi caso Si mi padre no me escucha y mi madre no me entiende, mis hermanos no me creen Y mis amigos se esconden y aunque en las calles son frío por mostrarme diferente La verdad sinceramente es que soy un desastre Quiero llorar sin detener mi llanto, quiero llorar todas mis amarguras Porque detrás de mi apariencia dura se esconde un hombre que ha sufrido tanto Quiero llorar porque he dañado a muchos y perdonar porque me han hecho daño Jesús, ven limpia lo que enfiesta su sol, que más basura dentro ya no aguanto Dime tú, ¿qué hago yo con los escombros de mi vida? Solo tú puedes cambiar lo que ya nadie cambiaría Dime Jesús, ¿qué hago yo con esta vida? Si es que puedo llamarle vida a lo que estoy viviendo Si siento que me muero día a día Dime Jesús, ¿a dónde dirijo mis pasos? Si solo me espera el rechazo y hasta mi familia dieron por perdido mi caso Si mi padre no me escucha y mi madre no me entiende Mis hermanos no me creen y mis amigos escogen que en las calles sonrío Por mostrarme diferente, la verdad sinceramente Yo sigo siendo un desastre No quiero ser un desastre No quiero ser un desastre Vamos no te entretenga Ni te detengas solo para quejarte a causa de tus penas Aprende a abrir las alas aunque te duelan y alégate del suelo que la vida es un vuelo No mires hacia abajo, mira siempre al firmamento y así verás la estrella de tus sueños Vuela, vuela bien alto con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo Hay que alzar el vuelo, hay que alzar el vuelo, comenzar de nuevo Hay que alzar el vuelo, que vaya y que venga y que no se detenga la vida Si encontraste fracasos en tu travesía, aprende y toma notas, no todo es alegría Deja de ver los fallos como calamidades, porque no son desgracias, son oportunidades No mires hacia abajo, mira siempre al firmamento y así verás la estrella de tus sueños Vuela, vuela bien alto con la agilidad del viento, regálate el color azul del cielo Hay que alzar el vuelo, hay que alzar el vuelo, comenzar de nuevo Hay que alzar el vuelo, que vaya y que venga y que no se detenga la vida Que vaya y que venga y que no se detenga la vida Con mis manos levantadas hacia ti, levanto mi corazón Con mis manos levantadas hacia ti, levanto mi corazón Con mis manos levantadas hacia ti, te alabo mi Señor Quiero alabarte, quiero alabarte, a pesar de mis momentos de dolor Quiero alabarte, quiero alabarte, sumergirme en tu infinito amor Con mis manos levantadas hacia ti, levanto mi corazón Con mis manos levantadas hacia ti, levanto mi corazón Te alabo mi corazón, te alabo mi corazón Te alabo mi corazón, te alabo mi corazón Quiero alabarte, quiero alabarte, a pesar de mis momentos de dolor Quiero alabarte, quiero alabarte, sumergirme en tu infinito amor Subergirme en tu infinito amor Subergirme en tu infinito amor Los tiempos difíciles, no son para llorar, sino para orar Los hombres que pierden la fe, bajan sus manos y se lamentan Pero los que mantienen su confianza en Dios, las levantan y esperan en Él Si estás cansado de llorar, es tiempo de alabar Cuando las alabanzas suben, las bendiciones bajan Dios es más grande que tus problemas Levanta tus manos y juntos alabemos su nombre Bendito Señor 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 Hambriento de amor, con el alma hecha a pedazos Vestido de dolor, vengo arrastrando los pasos Soy el hija que se alejó de casa No pido una fiesta, solo un poco de pan para el alma Díganle a mi padre que volví Díganle a mi padre que ya estoy aquí El tiempo y la distancia me hicieron comprender Lo que yo buscaba fue todo lo que aquí dejé No me pregunten de dónde ven Que es una larga historia que contar Solo diré que no traigo nada De lo que me llevé cuando me fui de este lugar No me pregunten por mi pasado Porque me da tristeza y ganas de llorar Solo diré que todo ha terminado Porque hoy he decidido volver a empezar Hambriento de amor, con el alma hecha a pedazos Vestido de dolor, vengo arrastrando los pasos Soy el hijo que se alejó de casa No pido una fiesta, solo un poco de pan Para el alma Díganle a mi padre que volví Díganle a mi padre que ya estoy aquí El tiempo y la distancia me hicieron comprender Que lo que yo buscaba fue todo lo que aquí dejé Díganle 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 Quizás te siente como dice esta canción Pero hoy Jesús a través de ella Quiere decirte que te levantes de donde quiera que estés Tu vida no ha terminado Me quedé sentado a orillas del camino Estaba cansado, solo y abatido Ante mis problemas me sentí vencido Lleno de impotencia y lloré como un niño Desesperado y confundido Grité con fuerzas desde el fondo del olvido Ya no hay salida Estoy perdido Pero Jesús llegó hasta mí Y consolándome me dijo Levántate Yo estoy contigo Entrégame tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad De tu tristeza y soledad Cuenta conmigo Yo estoy contigo Levántate Levántate Yo estoy contigo Entrégame tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad De tu tristeza y soledad Cuenta conmigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo sanaré tu corazón Si estás herido Me quedé sentado a orillas del camino Estaba cansado Estaba cansado, solo y abatido Ante mis problemas me sentí vencido Lleno de impotencia y lloré como un niño Desesperado Desesperado Y confundido Grité con fuerzas desde el fondo del olvido Ya no hay salida Estoy perdido Pero Jesús Pero Jesús llegó hasta mí Y consolándome me dijo Levántate Yo estoy contigo Entrégame tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad Yo calmaré la tempestad De tu tristeza y soledad Cuenta conmigo Yo estoy contigo Levántate Levántate Yo estoy contigo Levántate Entrégame tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad De tu tristeza y soledad Cuenta conmigo Yo estoy contigo Yo sanaré tu corazón Si estás herido